Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. La intervención de calles en el barrio Juliana Garcés, zona sur de la ciudad de Esmeraldas, por parte de la Alcaldía de Esmeraldas, mejoró notablemente la movilidad de los vecinos. Enrique Villalba, dirigente del sector, explica que el trabajo coordinado con la alcaldesa Lucía Sosa permite que familias dedicadas a la agricultura movilicen con facilidad la producción al punto de comercio. Acá pues la gente de acá siembra lo que es yuca, lo que es caña, lo que es el guineo, lo que es el verde, papaya, el limón. Todo lo que se siembra se cosecha. Desgraciadamente pues era difícil sacar por el acceso que no había, entonces todo se quedaba adentro. Pero en el momento pues gracias a la colaboración de la señora alcaldesa que ya tenemos las calles arriba, entonces todo eso vive la gente poblada y ahora ya sacan, ya tienen cómo sacar sus productos para vender acá en el centro. En la zona, otros barrios se suman al trabajo de mejoramiento de calles. Entre ellos figura su amigo, 4 de abril, y Cometigre, entre otros, que suman un total de 10 kilómetros de intervención de acuerdo a lo que informa el dirigente barrial. Nos ha atendido, la señora alcaldesa ha tenido la amabilidad de atendernos, le hemos hecho conocer las necesidades que tenemos en los barrios. Nosotros no solamente aquí en el barrio Juliana Garcés, los Cometigre, los de su amigo, el filón de 4 de abril, San Jorge Alto, San Jorge Bajo, y ya pues la gente está intervenida en todas las calles, hay movilidad, hay más seguridad. Al arreglo de calles se suman la normalidad en la entrega del servicio de agua potable en este sector. Antes, padecían por la falta de líquido vital. Hoy forman parte de los 26 nuevos barrios que cuentan con la entrega de agua potable a través de la red pública. Tenemos tres días a la semana, el día lunes, el día miércoles, el día viernes, las ocho horas diarias del agua, todas las semanas no nos ha faltado el agua. Ya estamos pagando, ya hemos hecho los trámites, ya estamos legalizados, se está pagando el agua, mes a mes se paga el básico. Los vecinos de la Juliana Garcés y zonas aledañas, hoy piden otros beneficios, como la ampliación del sistema de alumbrado público, con la colocación de nuevos postes, y la reparación de luminarias, que al estar en mal estado, no brindan ningún beneficio a la población. Estos trabajos son requeridos para aportar a la seguridad ciudadana. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.